Ok, chicos, buenas tardes de nuevo. Vuelvo a comenzar la segunda parte de la grabación para esta primer web conference de los Levels 2, 3, 4, and 6. And let's go to begin with the second part. Vamos a comenzar la segunda parte. I'm going to share my screen so that you can see everything I'm doing here. Entonces, mire pues, yo sé que todos quisieran empezar de una vez con las actividades y todo eso. Pero créanme que toda esta información es muy válida. Primero, porque ustedes deben hacer las actividades previas. Segundo, cuando lleguen a la actividad 1 o si quieren hacerla, acá, recuerden que esto, si hablo muy rápido, queda grabado. Dejen pausarlo. Entonces, todos los botones de Activities, el 1, el 2, el 3, and the 4, 1, todos contienen lo mismo, miren. Tienen un Learning Guide, una guía de aprendizaje. Esa guía simplemente nos repite lo que dice el anuncio. En el anuncio dice qué actividades hay que hacer. Todavía no lo he puesto porque ese anuncio se coloca cuando se acabe la semana 1, que es el Previous Activities. Sin embargo, usted cacharreando, usted puede empezar a hacerlo. Pero sí les pido, en el material de estudio, es donde ustedes van a estudiar inglés. Vea, todo el secreto de estos cursos está acá, en el material de inglés. Acá es donde están las actividades, las explicaciones, el material didáctico interactivo, sí, el material de apoyo, todo lo que es para pronunciación, ejercicios. Todo está acá, en Materials and Support Materials. Que para esta actividad, número uno, cada una tiene un nombre. Para esta se llama Welcome. Y aquí ya están las evidencias. Entonces, guía, todo lo mismo, guía. Material para estudiar y evidencias para evaluar. Usted aquí, muchos comienzan con esto y por eso algunos, probablemente es por dónde subo, por dónde las monto, quiero montar eso ya. Si sabe inglés, lo recomiendo. Si no, se va a desgastar. Porque la calificación tiene que ser superior a 70. Entonces, le recomiendo. O sea, en ninguna parte, en ningún proceso formativo, yo empiezo por la evaluación y luego hoy explico. Uno primero explica el material. Los que son profesores saben eso. Sí, se explica el material. Se explica un tema nuevo. Se llama el Put-In o el Input. En ese Input, los temas nuevos se comparten. Se da una demostración de que sí es así como se hace la oración. Luego se hace un trabajo de práctica que está acá en el Support Material. Práctica no es calificable. Y luego sí y solo sí y solo después de estudiar, el aprendiz va y evidencia que ya aprendió. Algunos que han cogido a la costumbre, muchos, se los digo en estos 10 años que llevo, los primeros dos semanas yo devuelvo 300 trabajos. 300 trabajos que tuve que calificar y que es mi trabajo, pero que sería mucho más efectivo si usted primero estudia y luego envía. ¿Listo? Entonces enseguida vamos a ahondar en el del Learning Activity 1, que es el que nos interesa en esta segunda parte de la conferencia. Ahora sí. Daniela Gallego. No entiende por qué a usted le aparecen otras actividades y a mí me programa otras. Dani, porque es que yo estoy en un nivel, amor, yo estoy en un nivel, mira, yo estoy en el nivel 2 y te estoy mostrando las actividades de nivel 2. Entonces no te preocupes por eso, porque cada nivel, cada nivel, por ejemplo, mira en el nivel 6, yo entro a contenido, o sea, no te preocupes porque simplemente tené en cuenta lo que dice en tu Schedule. aquí estamos en el nivel 6, mira que en el nivel 6 las actividades son otras. Regrets from dying, the time is now, lifelong learner, giving advice, interactive activity, where do we go, sharing experiences. Si yo entro al nivel 4, va a ser totalmente diferente. Sí, entonces no te angusties por eso, porque yo estoy haciendo la reunión, esta primera, porque me tocaron cuatro niveles distintos, pero esto no impide que yo les muestre lo esencial que hay en la plataforma, porque es exactamente lo mismo para todos los niveles. Entonces, mira en el nivel 4, take a break, interactive activity in my schedule, my holiday trip, unforgettable restaurant, talking about my interest, the perfect city town, who would I like to be. Yes, mira que son diferentes actividades dependiendo de tu nivel. Ahora te pregunto. Dale tranquila. Carlos Tellez, el teacher es mera cuchilla. No, ya verás que no. Simplemente me gusta ver el esfuerzo. O sea, no ver los que se maten, sino que hacen el proceso como es. Por ejemplo, yo he tenido aprendices de 60, 70 años, gente que ya está a punto de jubilarse que conoce un poco de esto y yo sé el esfuerzo que hacen para hacer una oración, pero lo hacen. Pero si a mí alguien me dice, en un trabajo, me manda un trabajo diciendo, my name is, así, my name is clear. I work in Seine. Eso es puro traductor. Eso es puro traductor. Porque es que ella se llama Clara y los nombres no se traducen. Pero Google no entiende eso. y el Seine es el río Sena de Francia. Porque el Sena se escribe tal cual, Sena, en mayúscula. Sí, entonces aquí yo digo, no, es que no trata de que se esfuerce buscando traductores. De esos que se trata, sí, tengo dos maestros de inglés, es normal. Evelyn, ese caso, ¿y cómo se llaman? Es normal porque en este momento nos están dando, por ejemplo, mira, yo tengo cinco cursos. Perdón, perdón, tengo cuatro niveles. Tengo cuatro niveles. ¿Sí o no? Entonces, yo tengo acá nivel dos, nivel tres, cuatro y seis. es probable que yo tenga a Juan Carlos acá y a Juan Carlos en el tres. Ahora, puede ser que yo tenga puros nivel dos, los cuatro sean nivel dos y que tenga a Juan Carlos acá, a Juan Carlos Muñoz acá y a Juan Carlos Muñoz acá. Ahí sí hay un error. Porque Juan Carlos tiene que hacer es uno de los dos. ¿Para qué se va a desgastar haciendo el, si va a tener un solo certificado? No le sirve. Ahí sí tiene que tener cuidado si es el mismo nivel. Evelyn, mandame, escríbeme al correo, al correo fredimido47.com que yo te voy a enviar o al mismo puede ser también al foro de dudas e inquietudes. fredimido47 arroba gmail.com ¿Ok? fredimido. Una sola de y y latina fredimido47 y yo te mando un instructivo para que hagas la cancelación de uno de los dos. Porque hay un error, hay uno duplicado. Sin embargo, no te, no te, no corras con eso. Esperemos esta semanita a ver si es un error de, de sincronización. Porque puede ser que sea el mismo y sea un espejo y de pronto te cancelas y salís de los dos. Espérate un momentico, sí, me vas contando por ahí una semanita cómo te vas yendo con eso. Pero trabajale nomás a uno solo. Entonces, hay que mirar esos casos. Qué bueno que me pudieran compartir con pantallazos. Bueno, entonces, ahora sí. Sí. Vamos a hacerlo por acá. redimido47 arroba gmail punto com listo. Ahí se los mandé a todos. Ok, chicos. Entonces, miren, pues, yo sí les, les recomiendo lo siguiente. Cuando usted ingrese y que ya tenga descargado su cronograma, mire que siempre que usted ingresa, yo ingreso a este dos. Siempre que usted ingresa, va a entrar a anuncios. Vea, estamos en anuncios. Sí, usted puede navegar aquí. Anuncios, ir a evidencias, sí, y a galería. Acá, soy como, como instructor. Ustedes, como aprendices, en anuncios, lean por favor lo que se les pide. Sí, cada vez que hay algo nuevo, usted le llega un corredito, entonces usted va y mira qué escribió el profe. Por ahora, llevamos tres anuncios. El de bienvenida, la invitación a esta conferencia, y, previous activities, updating of personal information, survey of previous knowledge, gradient introduction. Ay, profe, ¿y cómo hago yo este updating of personal information? Muy sencillo, vea, en el menú de la izquierda, vaya, contenido del curso, project, previous activities. Lo que hicimos ahorita, estamos acá, en previous activities, acá click, entonces acá están las instrucciones. ¿Cómo navego? Con las flechitas, mire que hay cinco slides, cinco slides, voy al segundo, me dice, update personal information. Dear Leonard, remember you need to update personal, está en español también, para que sepan. Entonces, descarga un documento, que simplemente les va a explicar, cómo realizar esa actualización. Le dice que entre a Sofía, mire que sencillo, que ingrese, así como ya ustedes saben hacerlo, que coloque por acá, el rol de aprendiz, vaya a registro, luego en persona, en persona, aparecen ya estos datos básicos. Primero, contacto, actualice su contacto, datos básicos, estudio y experiencia laboral. Esos cuatro ítems, o items, son los que usted debe, de actualizar. Ahí le muestra más o menos, dice que es que le va a pedir nuevamente la contraseña, que la valide, para ver si es usted. Y le dice simplemente, con foticos, paso a paso, qué es lo que tenías que hacer ahí. Eso es todo. ¿Ok? Dani, todas, miren, ojo lo que le voy a decir, y esto va a quedar grabado. O sea, esto va a quedar como quien dice, propio usted, hijo. Miren, todas las actividades interactivas, tienen intentos ilimitados. ¿Sí? Hermano, si necesitas 37 veces, para que supieras que en la mañana es good morning, y no good afternoon, hermano, no hay problema. Listo. Entonces, son ilimitados. Listo. Profe, ¿cuándo sube las evidencias de inglés 6? No, Carlos, eso ya está todo ahí listo. Miri, verá, en el nivel 6, en el nivel 6, vea, nivel 6, todo está listo, vea. Si usted, por ejemplo, te dice que usted sabe que es un teso, usted arranca aquí, vea, Activity 1, Learning Guide, ya sabe que aquí está la guía. La guía simplemente le dice, ¿qué actividades hay que hacer? O sea, aquí no hay mucha explicación, pero es bueno leerla. Luego viene el material, On My Own To Fit, material de aprendizaje. Entonces, acá, en el material de nivel 6, para estudiar, todos los niveles, todos. Es que me gusta mostrar aquí el paralelo, porque es que si yo voy al nivel 4, es lo mismo, vea, el material, material tiene dos formatos, el multimedia version and PDF version. En el nivel 6, multimedia PDF. En el nivel 2, lo mismo, material. Miren, es exactamente lo mismo. Navega un poquito diferente, pero llega lo mismo, vea, multimedia version. Y en el nivel 2, también, todos manejan lo mismo. Un multimedia en cada uno, en cada uno, son, son como decir, cuatro grandes unidades. En la unidad 1, que comienza a partir del 18, pero que usted puede empezar a estudiar hoy, y a mandar las evidencias bien mandaditas. Es lo único que yo les digo, no se acosen a enviarlas. Primero, estudia un poquito. Si usted entra acá, material, ah, material de apoyo, es exactamente igual, mire acá. Entonces, mire, acá se llama el primero, Food and Restaurants. En el nivel 2, que es el mismo. En el nivel 6, se llama On My Own To Fit. En el nivel 4, se llama Celebrations and Special Occations. Listo. Entonces, usted va a entrar, por ejemplo, al nivel 6, y le da en esta. Despóngale volumen, y póngale cuidado, y échale cascume, porque lo que va a empezar, es a estudiar. Nivel 6, ya es muy avanzado, créalo, créalo. This is a very advanced level, it's not a piece of cake, or playing dolls. ¿Ok? Entonces, le damos, todos chicos. Vea, esto que voy a mostrar acá, funciona con todos los niveles, y con cada unidad de las cuatro que ustedes tienen. Vea. Ahí va a empezar a hablar, y va a decir, T.A. Learner. Y nos va a decir, que acá tenemos, el material, introductorio. Acá, un ejercicio de contextualización, ¿sí? Uno de comprehension, practice one, practice two, and practice three. Mire, antes de yo entrar acá, yo les muestro, en el nivel cuatro. Entremos al nivel cuatro, y es exactamente lo mismo, solo que cada uno va a estudiar, sus, sus temas, el tema para el nivel, que empezaron. aquí el nivel más bajito, es el nivel dos. Entonces, es exactamente lo mismo, pero con diferentes escenarios, de eso se trata. Pero mire que trae lo mismo, trae el introductory material, introductory material, este es contextualización. Yo creo que es porque tengo muchas cosas abiertas, que no se me mantiene ahí, pero no hay problema. Practica uno, practica dos, y practica de vocabulario. Vamos al dos, que es el más sencillito. No es que sea, tampoco pan comido, pero sí es un poco más sencillo. Yo sí estaré grabando. No me digas que no, eso sí, sí estoy grabando, gracias a Dios. Ah, si usted termina el, uff, si los hace bien, sale con nivel C1. Usted vea que este nivel dos, está un poquito más cargado de, de emociones, no. Bueno, también, está más cargado de, de scorn. Food and restaurants. In this learning activity, you will learn about useful language to describe food and beverages. Also, you will learn useful language to interact in a restaurant and place an order. Ok, aquí se arrancó de una el audio. Le damos siguiente, y exactamente los mismos botones. Entonces, todos deben navegar así. Vamos a ingresar, por ejemplo, al nivel dos. ¿Cómo es? Introductory material. Dear learner. Dear learner. Dear learner. This material will help you study the topics related. Puedo quitarle el volumen, pero lo bueno es que, lo mejor es que usted lo tenga para que vaya aprendiendo a pronunciar mientras va leyendo. ¿Sí? Entonces, ingresamos acá, navegamos para todas las diapositivas y la mayoría tienen el mismo estilo. Veamos, por ejemplo, el nivel seis. Este nivel, vamos a ver cómo... Introductory material. Dear learner. Vamos a ver, mire la flechita. Es diferente, pero es lo mismo. O sea, esto es muy intuitivo. ¿Sí? Todo es muy intuitivo. En cada uno de ellos, acá lo mismo, vea, voy a empezar y tiene 20. Introductory material. Aquí, mire que aquí sí cambia. Aquí sí la flecha está por acá. Pero es muy intuitivo. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, a este nivel. Nivel, estábamos en el dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a aprender? Acá nos dice cuáles son los temas, la temática. Cinco temas. ¿Sí? Foot vocabulary. There is, there are. Countable and uncountable nouns. Quantifiers, some, any, much, many, and a lot. Esto fue por lo que yo hoy devolví un trabajo de alguien, porque no me gusta decir, pues, ni mostrar nombres. No es, la idea no es banderear aquí a nadie. Pero me mandaron uno y esto por ningún lado apareció. Y claramente el foro lo dice. Es que el foro es para la unidad 3. Entonces, esperemos a que llegue la unidad 3 o al menos estudiémosla. Pero además que entró al curso y dijo, hombre, a hablar de comidas. Ah, yo sé decir chicharrón en inglés. Espera y verá. Teacher, I like chicharronation. No, no se trata de eso. Se trata de que primero estudio. Es probable, es probable que no haya, no haya hecho un curso anteriormente o lo haya hecho con Álvaro allá en el CTMA, que era una forma diferente de trabajar. Acá es un poco más distinto. Listo. Entonces, acá están los temas. Empecemos. Ya usted empieza. Food vocabulary. Here you can find the main food groups. Use a dictionary to find out about the vocabulary y todo eso. Ustedes empiezan. Miren acá. Dairy products. Dairy products. ¿Cómo se dice yogur? Ponemos volumen. Mire. Yogurt. Yogurt. Y lo repito. Butter. Butter. Mantequilla. Milk. Milk. Eggs. Eggs. Cheese. Cheese. Entonces, llegan y me mandan un audio donde dicen, Teacher, in the morning I eat cheese. Yo digo, cheese. Ese man que lo que es, ayunado me, cheese. Y resulta que era queso, pero jamás estudió esto. No sabía ni que esto existía. Por eso mi insistencia en que, por favor, estudien, que es que esto yo amo este material. Sí, la plataforma es un poco lenta hay veces. Se pone, hay veces, en horas pico, hay veces es insoportable. Y más yo que sí tengo que cumplir día a día con la cuota de calificar. Ustedes, si hoy no pudieron, mañana tratan más temprano, en fin. Entonces, mi invitación es, por favor, ahí está todo, te lo entregan en tus manos. Repite. Ice cream. Ice cream. Teacher in the morning. I eat ice cream. Yo digo, uy, que man tan raro, pero habla inglés bueno. La ayuna con helado. Entonces, miren, vegetables. Vegetables. Broccoli, cabbage, cucumber, carrot, garlic, onion, corn, tomato, celery, spinach, chili, mushrooms. A los que les gustan los mushrooms. Potato and peas. Chicken breast and peas. Chicken breast and peas. Hansak, who likes chicken breast and peas? Yummy, yummy, yummy. Put it in my tummy. I like you like chicken breast and peas. Increíble, teaching enseñando con canciones. Entonces, chicos, mire, vea, la idea es que ustedes se la gocen, luego de que estudien todo el material, porque van a encontrar todo, vea, y eso que estoy mostrando aquí, en todos los niveles, vea, eso es a todo nivel. Mire acá, the third conditional. Mamma mía, esto sí es papa y yuca para los niveles seis. Este sí es nivel seis, papa y yuca. Este tercer condicional no es sino saber los verbos, diferentes estructuras. Mire, if I had won the lottery, si hubiera ganado, vea, todo es algo que usted se arrepiente hoy en día. Ay, si hubiera ganado la lotería. Bueno, fantasías, también hipótesis. Habría comprado una casa para mis papás. If I had won the lottery, I would have bought a house for my parents. If I had won the lottery, I would have bought tickets for a tour around the world. If I would have applied, sí. A ver, yo habría aplicado a un programa de máster en Europa, si hubiera ganado la lotería. O sea que, eso quiere decir que yo puedo decirlo al contrario. Puedo empezar con la parte del would y terminar con la del if. O empezar con la del if y terminar con la del would. La única diferencia, que esto lo vamos a ver luego, es que en esta lleva coma, lleva coma, y en esta no, vea, que no lleva coma por ningún lado. Acá donde se conectan no la lleva. Es la única diferencia gramatical. ¿Listo? Chicos, estudiar, repasar, veanlo, aquí nos explican. Estábamos en esta. ¿Esta cuál es? Ah, describing, ah, celebrations. Vamos a ver, aquí van a hablar de celebraciones. Mire, qué bacano, qué belleza. Estructuras, qué celebraciones se hacen en Brasil. Ahí está el audio. Yo es porque quiero avanzar. Pero cuando usted ya está haciendo todo, ya ha hecho todo esto, ya ha estudiado, cuando ya termine, viene a hacer una contextualización, que es un diálogos, son diálogos mostrantes. Escuchen y ahora. Read and analyze three people talking about their eating habits. Ahí, ese man, ¿qué dijo? Sencillo, mire, lea y analice a tres personas a hablar sobre sus hábitos alimenticios. mire, pues, ahí dice lea, ¿cierto? Pero también escuche. Ahí está, vea. I am Juliet, and I am a vegetarian. I am Juliet, and I am a vegetarian. I love fruit, vegetables, and grains. In my fridge, there isn't any meat or fish. I am Juliet, and I have fruits for my breakfast. Arrancó automático. I have products such as milk and yogurt. I also like seeds, and I am just candies and cakes. My name is Matt. I am a meat lover. For breakfast, I usually have a big steak and some vegetables. For lunch, I sometimes get some chicken or fish. At night, I prefer something light before I go to sleep. So I never eat meat. But a big bowl of cereal with milk is all I need. There isn't much fruit in my kitchen. I don't like it. Entonces, mire, acá tiene los cuantificadores. Much, por acá tenía some, por ahí tenía any, y tiene usually, que son los adverbios de frecuencia. Entonces, yo le decía a esta persona que me mandó la primera tarea, le dije, no, estudie, por favor. Utilice lo que, es que en el material le enseñan muy bien. Listo. Viene la otra tercera persona, y luego de esto vienen unas preguntitas, con respecto a lo que usted acabó de escuchar. ¿Ok? Comprehension. This person doesn't eat vegetables. ¿Cuál de los tres? La J para Juliet, la M para Matt, o la A para Adam. Mire, para cualquier nivel, les voy a dar un truco. Para cualquier nivel. Cuando no recuerden esto, acuérdenme que esto es práctica. Esto no es para calificar, chicos. Esto es mera práctica. Usted aquí está estudiando inglés, solo que lo está haciendo frente a un programa, y a un material muy bien elaborado, que tiene una intencionalidad pedagógica. Vea, una belleza. Se lo digo yo que llevo 25 años enseñando inglés. Aprendí inglés solo en Manrique Oriental. ¿Saben lo que era Manrique Oriental en el año 81, cuando yo aprendí a hablar inglés? Las primeras palabras fue, Col 45, 765, acójalos que ahí va, pilas que ahí viene. Entonces, chicos, miren, un truco para todos, cualquier curso. Pues, truco no, esos son recursos. Vea, este que era el multimedia, que es el que estamos viendo acá, también tiene la versión PDF. Esa versión PDF es para que usted la descargue, para cuando no tenga internet, y vaya, en el metro, en el bus, usted pueda leer, sin necesidad de internet. Es exactamente el mismo tema que estábamos viendo. Solo que aquí ya no hay pronunciación, pero están todas las palabras, están los diálogos que usted va a trabajar. ¿Sí? Las oraciones, ¿cómo se hace el there is? There is cuando es singular, there are cuando es plural, there is there are. Listo. Entonces, cuando lleguemos al contextualization, va, yo lo busco más rápido, con control F, voy a escribir acá, contextualization, para que nos lleve a la página contextualization, vean acá, miren los tres mismos diálogos que estábamos viendo acá, ¿sí? En la anterior, ya no me da para mostrarla, estábamos hablando de Juliet, de Matt y de Adam. Entonces, acá yo puedo ir mirando el PDF, y ayudarme con la comprensión. Estoy haciendo trampa, no estoy viendo el material, a ver si yo entiendo. Entonces dice, this person doesn't eat vegetables. Vamos a ver, ¿cuál de ellos es el que no come vegetables? Esta es vegetariana, esta sí. I am a meat lover. Este ama la carne, pero también come algunas verduras. Este sí, yo no creo que coma nada. A ver, a ver, a ver, se nos va a acabar el tiempo. Hay algo que se llama, ah, ah, I don't eat any vegetables. Vean que no come nada. Ese es otro cuantificador. Entonces, era Adam, la A. ¿Sí? Y ahí voy respondiendo. Cuando responda, hago los ejercicios. Luego viene, ese es el ejercicio A. Luego viene el ejercicio B. ¿Sí? Hacer un matching. Luego el ejercicio C. Aquí hay un audio. Luego vienen práctica uno, práctica dos. Esto funciona con todos. Práctica uno. ¿Sí? Estructura, vocabulario. Vamos a practicar. Flechita, avanzo. Dairy, ¿cuáles pertenecen a la fruta, al meat, al vegetable? Empecemos con el más sencillo. Fruit. Ok, vamos con grapes. Lo arrastro. Bread es para el dairy. Ay, perdón, el bread viene para... Sí, el pan viene para... ¿Y por qué no me pone... Aquí hay un error. Para granos, puede ser por lo que es de harina. Lerush, vegetables. Carrots, vegetables. Yogurt, dairy. Tuna. Esto es carne. Strawberry, fruit. Ice cream. Ice cream is dairy. Pasta. Pasta es considerado que... Fruta. Grains. Rice. Ahora ya entiendo, sí. Es el material con el que la... Onion. Es vegetables. Butter, dairy. Sausages. Salsas. Salsas. Uy, ¿este salsas para dónde? Grains or dairy? Fruit, meat, vegetable. Vamos en dairy. No nos da para dairy. Ah, perdón, este es sausages. Este es salchichas, perdón. Coconut, fruta, el coco, y salmon is meat. ¿Listo? Miren qué bacana esa práctica, vean. Esta yo, sausages, la confundí con sausage, que es salsa. ¿Ok? O sauce. Sauce es la palabra. Entonces, miren que es muy, muy sabroso trabajar en el material. Eso es en todo nivel. En todo nivel es lo mismo. Miren la práctica de este nivel. Ejercicio 1. Sí. Acá, miren, festivales. Entonces, yo para eso sí soy muy malo. ¿El de Medellín cuándo es qué es? Agosto. ¡Eh, qué bien, hombre! El carnaval de Barranquilla creo que es en enero. ¡Uy, qué malo el teacher! Febrero. Bueno, por un día. Entonces, miren, esto primero tuvimos que estudiarlo, ¿sí o no? Porque por acá en el material no lo habían dicho. ¿Sí? Acá había un cuadro, véanlos acá, cuándo se celebran. Ok. Creo que ya vimos todo cómo se estudian los materiales, cómo sacarle mejor provecho. En serio, lo bonito de esto es que es hecho por colombianos, por profesores de todo Colombia, de todos los lugares de Colombia. Cuando ya tengamos todo estudiado, pero yo cierro todo esto para que no me genere lentitud en el proceso. Estamos en este nivel 2. ya estudiamos. Ya estudiamos. Entonces, ¿qué viene? Vienen las evidencias. Y esto es en todos. Todos los niveles tienen la misma estructura. Ya en evidencias, ¿qué es la tarea? Nos quedan 6 minutos. Voy a leer acá antes de que se nos cierre. Súper, profe, a ver, pero no me abren los documentos de las evidencias de inglés 6. Documentos de evidencias de nivel 6. Ese es Carlos. Carlos, venga, miremos antes de que esto se nos cierre. A ver, yo miro qué es lo que está pasando con ese nivel 6. Vamos a ver. Vamos a entrar aquí rápido al nivel 6. Enseguida volvemos a entrar otros 20 minuticos. Los que ya tengan todo esto claro y se tengan que ir, no importa, no hay ningún problema porque a ustedes les queda la grabación. A ver, Carlos va a entrar a contenido. Carlos Telles. Listo. Contenido del curso. Vamos a hacer el 1 como si fuéramos a hacerlo ya pues. El 1. Este es el material de estudio. Ya lo estudiamos. Material de apoyo. Este material de apoyo son unos tallercitos que están en todos los niveles. Vuelvo y les digo, todos tienen lo mismo. Este es un material en Word. Simplemente es como un tallercito que usted puede, a los que nos gusta todavía que somos de los 70, de los 80, que nos gusta escribir a mano, usted lo puede imprimir y lo hace. O sea, es una práctica. Aquí tiene explicación. ¿Sí? Y acá tiene como unas preguntitas cómo hacer oraciones en tercer condicional. ¿Sí? Complete the following sentences using third conditional. ¿Ok? Si yo hubiera, lo hubiera sabido, hubiera sabido que era tu cumpleaños, I would have, ¿hubiera qué? I would have brought, hubiera traído un regalo. I would have brought a present. Hubiera traído, hubiera comprado que es sin la R. Sin la R ya es comprado. Ojo con estos verbos. Mira aquí traído, vea, traído, listo. Entonces, esto es simplemente práctica. Un tallercito les ayuda mucho más antes de enfrentarse a la evidencia. Por favor, descárguelo y guárdelo que eso le sirve para su hijo, su primo. Ahora sí, el que me dice que no le salen los documentos. Telles, mira, primero, primera evidencia, regrets from the dying. Le doy click y acá le doy, mira, acá es donde le doy para que se abra el documento. Mira que ahí me está abriendo. Esta sí es la evidencia. Este sí es el que yo tengo que entregar. Yo lo descargo, leo lo que hay que hacer, está dividido en dos partes, lea las instrucciones para que se asegure de que lo va a hacer bien. Yes. Hay un ejemplo. Top five regrets of the dying. Regrets of the dying. Este regrets of the dying, aquí ya usted va a colocar su respuesta de acuerdo a lo que usted le digan que escriba. Sí, pregunta, ¿cuál es uno de los más comunes regrets, arrepentimientos de la gente cuando está muriendo o agonizando, particularmente los hombres? Sí, tienen. ¿Cuál es? Ay, si no hubiera tenido siete mujeres, si hubiera reconocido a mis cuatro hijos, si no hubiera sido tan patico, tan perro. Entonces, respuesta, ¿cuáles son? Estas preguntas son las que debe responder, pero mire que sí le está abriendo Telles. El nivel seis viene a ser como B1, casi B2. Vea, el donde dice para responder si es calificable o no, todo lo que diga evidencia es calificable. todo lo que esté acá, todo lo que diga evidencia, evidencia, evidencia. Lo que es support, los que saben ya inglés, support es de apoyo, material de apoyo. Lo que es material de apoyo y material de estudio, esto no es calificable. Esto es material de apoyo y de guía. ¿Qué es calificable? Lo que estamos viendo acá. Esta, o sea, que es esta pues, porque está en la carpeta aquí es donde abre. El regrets evidencia, todo lo que dice son tres, son tres evidencias por unidad. Por la unidad 1 o Activity 1 y ahí les quedó ya más claro. Entonces, ya enseguida volvemos para una sección de preguntas ya con audio para que las preparen por favor si las tienen y si no, pues nos despedimos y ya quedaríamos con una muy buena explicación. Voy a mirar qué más hay en el chat. No veo más. Listo. Ese material que están viendo entonces no es calificable. Voy a cerrar. por favor, volvamos a entrar si pueden, si pueden, si no, ya quedamos despedidos, pero yo sí voy a entrar si hay dos o tres que entren conmigo a preguntar. Bienvenidos.